Sam, tú me preguntas, ¿cómo se distingue el presente simple del presente continuo? ¿Qué me estás diciendo? Que ha venido mi clase sin folios, ¿no? Que me vas a pedir uno, ¿no? Y que no existe una cosa que se llama papelería, ¿no? ¿Te imaginas a Cristiano Ronaldo pidiéndole las botas a un compañero porque no se las ha llevado, ¿verdad? ¿Te lo imaginas? Yo tampoco. Pero que las que no dimos a que se lo hagan con dos incógnitas. Te caen también, ¿no? Y el tema de inocuaciones lineales también. La has dado, ¿no? Sí. Presente simple. ¿Te lo dije o no te lo dije? Cuando haces algo habitualmente. Y tenía, te dije, tiene una serie de adverbios. Always. Never. Usually. Sometimes. Rarely. Que te la tienes que saber porque vienen en el libro. Y te dije. Esto va siempre entre el sujeto. I always go to the gym. O puedes poner una partícula y se pondría al final. I go to the gym every day. ¿Ok, McKay? A ver, la primera pregunta que hay ahí es muy interesante. Porque, ¿qué significa what do you do? Significa que haces tú. Pero la respuesta es, ¿a qué te dedicas tú? Pero yo soy, I'm a teacher, you're a pupil. He's a dead body right now. Tomorrow you're gonna be dead. ¿Ok? Te voy a decir lo que le dice el Joker. No te voy a matar. Pero te voy a hacer mucha pupita. Y el player de salir. Sí, ¿no? ¿Cómo le dice? I'm gonna, I'm not gonna kill you. No, vale. I'm gonna hurt you. ¿Pero que en inglés es feliz? No. Pero nosotros vemos que en inglés lo entendemos. Entonces, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Vale? ¿Qué diferencia es con el presente continuo? El presente continuo es at the moment. Now. ¿Qué diferencia hay? Si yo digo, what are you doing? Es que estás haciendo en este momento. ¿Qué estás haciendo en este momento? I'm a teacher. Soy un maestro. Pero, now, I'm running. Porque he salido a correr. ¿Vale? No voy a estar torteando clases. ¿O sí? ¿Ves la diferencia o no? Ya sabes lo que te queda mañana en el examen de inglés. ¿Tú también tienes examen? ¿Tú cómo vas a hacer torte? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, que no me he enterado. Que todo el mundo viene aquí dos sábados a hacer examen. ¿Tú puedes o no? Menos esta. ¿Qué dice que no puede traerle a la madre? Que se venga andando. ¿No te ríes? ¿De dónde vienes tú? ¿Tú también eres tú? ¡Pum! ¡Dale tú! En dos horas estás aquí. ¿Tú estás en dos horas de media? Vale. ¿Vale? No, yo estoy... ¿Tú estás abierto a la hoja? Claro. No, no. Mañana es 5 ayer. Y entonces no se voy a la feria. Me arrastro una amiga. Yo no quería... ¡Claro! Ya no quería ir a la feria. Me arrastro una amiga. De los pelos. ¡Gracias! ¡Gracias!